La sin, la cintura, vengate conmigo al ritmo de la sin, la cintura, y solo déjate llevar por la sin, la cintura, aún no importa que nos veamos bien, la sin, la cintura. Desde hace años que voy a la disco, una mujer como tú nunca había visto. Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV, les habla y les saluda Miguel Caballero Leiva. Bueno ya estamos en el mes de junio y como la semana pasada les comentaba, el 11 de junio es el día del estudiante y por supuesto queremos mandarles a los estudiantes de Honduras muchos saludos, muchas felicitaciones y pedirles que pues se formen bien, se eduquen bien, que aprovechen la oportunidad que tienen porque no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar, porque saben que la educación privada principalmente está muy cara y la pública pues tenemos problemas, hay muchas huelgas y hay esto y el otro y atrasa mucha gente. No debería de ser así, deberíamos de respetar las leyes y las agremiaciones de maestros, deberían de entender que nuestra, nuestra población juvenil necesita tener esa formación porque un pueblo que no es educado no vale nada, definitivamente, hay que educarse, hay que leer, hay que estudiar una carrera, sirve para que todo el mundo se pueda defender en la vida porque como dicen un cartoncito, un titulito, ahí está la prueba de que usted tiene una formación académica. El resto lo componen lo que aprende uno en su hogar, lo que aprende de los amigos, de los familiares y todo lo que nos rodea, porque todos nosotros somos un poquito de cada uno de los que conocemos. Con esto le doy la bienvenida, hoy vamos a hablar de mucha moda, vamos a hablar de moda internacional porque ya viene en mediados de años, ahorita por ejemplo están sucediendo las graduaciones en las escuelas bilingües, bilingües en Tegucidad, San Pedro Sula y en todo el país. Ustedes saben que a las chavas les encanta vestirse súper bien. Yo no voy a ir a las graduaciones, pero les voy a mostrar moda lujosa de diseñadores internacionales. También quiero comentarles que hicieron la presentación, el lanzamiento oficial de lo que fue, o que es mejor dicho, el programa Once Mundialista de Canal 11 que sucede y lo pasan de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Un mega elenco de comentaristas experimentados y la guapísima Mariela Rodríguez son los que están ahí esperándolos a ustedes diariamente para mostrarles todas las incidencias, historias, bueno, tantas cosas, porque el fútbol vende y ya viene la copa y todo el mundo, aunque Honduras no está, todo el mundo sigue el Campeonato Mundial de Fútbol que esta ocasión será en Rusia 2018. Esto y más lo veremos hoy en Extra TV, así que bienvenido nuevamente. Recuerde, recuerde ser positivo, propositivo, hay que tener propósitos en esta vida. ¿Cómo es un verano con Lipton? Bueno, primero empecemos con esto. Y mucho de esto. Los amigos. Y claro, él. ¿Encerrado? No, tampoco. Ahora sí, listo. Y definitivamente no puede faltar Lipton. Mucho Lipton. Porque va bien con esto. Y esto. ¿Quién dice que no? ¡Uy! Muchos amigos. Y mucho sol. Así es un verano con Lipton. Limpián Se va a armar la potra con Ban Rural. Se va a armar la potra con Ban Rural. Se va a armar la potra con el millón de Ban Rural. Disfrutemos la fiesta del fútbol mundial. El balón va a rodar, vas a pronosticar. Y con Ban Rural, ¿práneo vas a ganar? El mundial del millón Ban Rural te trae muchos premios. A ti es primera mundialista por sólo 10 lempiras en agencias Ban Rural. Y gánate más de un millón de lempiras en premios. Se armó la potra con el millón de Banrural La potra, con Banrural Regresamos a Extra TV, yo aquí ya listo con mi té Lipton Que es una bebida deliciosamente refrescante Que va para cualquier momento de nuestras vidas Para pasear, para ver películas, para conversar con amigos Para ver, para estudiar también Porque tener un Lipton ahí en esta época que está bien caliente Y de repente cae aquella tormenta, que mejor que Lipton Lipton tiene cuatro sabores A mí me gusta el de limón, está el de té verde, el de frambuesa Y el de durazno, usted lo puede tomar como a usted le gusta Definitivamente té Lipton es como que Para pasarla bien con amigos Con esto le doy la bienvenida, miren Aquí yo tengo en mi jarro ya de Lipton Porque miren, tengo el detalle de Lipton Pero también usted lo puede tomar directamente de la botella Así como esta presentación Lo puede tomar directamente de la botella Eso sí, bien heladito, bien fresquecito Pero yo me gusta con hielo, con limón Le pongo a veces frutas Y el té es una delicia ¿Verdad? El té Lipton es realmente una delicia Seguimos entonces, vamos a seguir hablando De los que tenemos para hoy Les cuento que esta semana no fui a trabajar al periódico Me di vacaciones, el periódico Verdad, he estado muy cansado Muchas actividades del día del periodista Tanta cosa que estuvimos viviendo Definitivamente me puso así como que Muy, muy, muy cansado Lo del colegio periodista de Honduras En el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica Aquí en Tegucigalpa En el show vimos a Romeo Brías Un reconocido músico, un reconocido pintor, publicista Que ha hecho música bonita dedicada a este país Y al tema del amor Federico Ramírez estuvo presente también Y Kimberly Romero Que es una cantante que es de Talanga Y que tiene una bonita voz Que ustedes realmente ya la han visto En eventos dedicados a En otros canales Ha participado en bastantes Actividades musicales Y esta sí importa Tiene muy bonita voz también Todo eso estuvo en el show De Carlos Marbé Y pues me gustan estos espectáculos Porque son bien producidos Quiero felicitar a Julio Estrada De Platinum Party Que fue el que iluminó Y le puso el audio Muy bien Sonaba una orquesta increíble Y por ahí vimos saxofonistas famosos Como Brian Paguay Le mandamos muchos saludos ¿Verdad? Porque realmente estos chavos Sí saben lo que están haciendo En términos de música Bueno También quería comentarles Siempre hablando de todo De Chim Quiero hablarles de novelas Usted sabe que Canal nos está dando una novela A las 8 y media de la mañana Después de la entrevista con Don Raúl Valladares Pone una novela que se llama Caína Esta novela es una novela Que se realizó en 1995 94 y 95 Y fue uno de los grandes éxitos De Benevisión De aquella época Aquí lo interesante es una historia Que fue filmada en plena Amazonia Con mujeres bellísimas en la actuación Como Hilda Brands Que hace el papel de Maniña Yerichana O sale ahí esta otra guapísima Vivian Gibelli Lindísima también ella Y por supuesto Y por supuesto la otra Hay otras actrices Reconocidas que aparecen ahí Bueno la historia es muy bonita Como se desarrolla ahí La historia es que esta Maniña Yerichana Se embarazó Hizo un pacto con Con la luna Que ella nunca quería tener hijos A cambio de ser eternamente Bella y poderosa Lo logra Lo que pasa es que ella tuvo Una hija Ella no sabe Que es el caso De esto Pues el final Es impresionante La novela La están dando Nuestro canal Y yo quisiera que Que la vieran Porque es una manera De recordar Las buenas telenovelas Porque ahora Hay telenovelas Mucho narco Mucha pistola Mucho insulto Mucha vulgaridad Y esta novela Tiene todas las tramas Sensualidad Drama humano Sentimientos encontrados Como la envidia La codicia Y todas esas cosas Pero enfocados De una manera Como un folletín De telenovelas Muy bien realizado Así que Véala Porque esta novela Está pasando En nuestro canal De lunes a viernes A las 8 y media de la mañana Me encanta Caína se llama Caína es una novela Venezolana De 1995 Para que vean Que el texto De una telenovela Cuando es bueno Pueden pasar los años Y esto sigue Como que Ahí Chequecito Como dice ¿Verdad? Bueno esto También le quería comentar Y por supuesto Vamos a hablar De más De más chimes Que les puedo contar Después les puedo contar Bueno han habido Me estaban contando De una presentadora De televisión Que es muy reconocida La chava La sale en la televisión Bastante Y que estaban en un bar Y la exmujer O la mujer Del chavo Con ella La cacheteó Le dio una cacheteada Para que La chava fingió Demencia Le pegó Dicen que ya La pareja se deshizo Pero esta muchacha Que lástima Porque esta muchacha Es guapa Tiene bonita voz Y todo Y no entiendo Porque Le pasan estas cosas No ha tenido suerte En el amor A esta muchacha Que les puedo decir Si la pueden encontrar Entre el número 3 Y el número 10 Por ahí en los dos canales Para que vean Ustedes solo indaguen Y se van a imaginar Quien es esta otra persona Y otro chisme que ronda Pero bien fuerte Es la historia De una ejecutiva De un banco Muy importante Ella y muy importante El banco Que una presentadora De televisión También le levantó El chavo Y dicen que este chavo Es un político Es un político Muy reconocido Que estuvo compitiendo Bastante ahorita Salió bastante Y decía él Que iba a ser El más importante De la ciudad capital Pero no lo logró Eso es lo que dicen La chava es muy guapa Definitivamente Las dos La esposa La actual esposa Y la chava también Realmente el tipo Tiene muy buen gusto Porque él Está así medio federal Realmente lo que lo ven Es porque Tiene dinero O porque Pero ay no Nada que ver Pero que así es De acuerdo al color Del dinero O del carro que andan Los chavos son guapos Y pueden ser Unos tipos horrendos Se han visto casos aquí De muchachas Presentadoras de televisión Andando con unos Adefecios Que no entiendo Pero como tienen dinero Y todo el mundo Tiene derecho tampoco No voy a ser Como que Estar discriminando A la gente Por ser gordo Feo O todo para el estilo La verdad es que Se nota Quien es interesado O quien no es interesado Y eso Realmente como que Digusta un poco Verdad Una persona así Muy interesada Como que Molesta Verdad Hay que aceptar Las cosas como son Pero tampoco Tan obvio Así pasaba Una muchacha Que fue modelo Y participaba De un programa Donde salían Bastantes modelos Y de repente Se metió Con un muchacho No lo mira Dios mío Esta muchacha Que le pasó Hay que tener Malos ratos Pero no malos gustos Verdad Así que con esta Las dejo Me voy a ir Un minutito Y ya regreso Mejor me quedo Con mi telipton Porque telipton Me refresca Todo el tiempo Así que Ya regreso Con más Así La cintura Ven Te conmigo Al rino De Así Se va a armar La potra Con Van Rural Se va a armar La potra Con Van Rural Se va a armar La potra Con Van Rural Se va a armar La potra Con el millón De Van Rural Disfrutemos La fiesta Del fútbol mundial El balón Va a rodar Vas a pronosticar Y con Van Rural Vas a ganar El mundial Del millón Van Rural Te trae Muchos premios A 10 Primera mundialista Por solo 10 Lempiras En agencia Van Rural Y gánate Más de un millón De lempiras En premio Se armó la potra Con el millón De Van Rural La potra Con Van Rural Se va a armar La potra ¿Cómo es un verano Con Lipton? Bueno, primero Empecemos con esto Y mucho de esto Los amigos Y claro Él Encerrado No Tampoco Ahora sí Listo Y definitivamente No puede faltar Lipton Mucho Lipton Porque va bien Con esto Y esto ¿Quién dice que no? Uy Muchos amigos Y mucho sol Así es un verano Con Lipton Regresamos a Extra TV Bueno y vuelvo a repetir Dice la gente Cartera mata galán Y en Honduras Realmente las carteras Matan galán Es una chava Bien enamoradísima De un chavo Guapo también Y todo Pero El pretendiente Que estaba atrás De la cortina Tenía más dinero Y la cartera más llena De billetones De 500 Y verdes Y prefirió La chava La cartera Por eso dicen Que cartera Mata galán Aunque ahora casi nadie Usa cartera Porque Te asaltan Y tú no puedes andar Con cartera Perder los documentos Entonces uno anda Solo con identidad Y los 100 pesos Ahí para el día Y ya listo Estamos cheques No hay que andar Mucho dinero Por eso existen Los cartones ahora Los retiros de débito Y todo Que los bancos Se han actualizado Porque mucha gente Utiliza eso Yo conozco gente Que nunca anda dinero Y son gente Bien adinerada Y le quieren dar Una propina No le pueden dar A nadie Porque la gente No tiene Donde Donde es Y les cuento Que ahora Hasta las tarjetas De débito Los bancos Están cobrando Seguro para las tarjetas De débito Ya no es las tarjetas De crédito Y después bueno Cuando la gente Pierde las tarjetas De crédito O tiene una deuda Aquí Lo mandan Para la central De riesgo Y la gente Queda clavada Cinco años ahí Y después Tres años De castigo Para que le levanten Todo eso Una vida perdida Ya es tiempo Que el Congreso Piense En esos diputados Que están ahí Que están peleando Y que quieren Hacer tanta cosa Están proponiendo Leyes medio exóticas Que nunca se van A llevar a cabo Que piensen en esto Yo pienso Que hay muchas cosas Que las están haciendo Por ejemplo Lo de la ENE Ya no se llama la ENE Se llama la E ¿Verdad? EEH Así se llama La empresa que maneja La energía eléctrica La gente ha sido Prácticamente asaltada Definitivamente Y ellos Justifican todo Pero bueno La amnistía Que ha decretado El gobierno Creo que le va a ayudar A muchas personas Porque aquí en Honduras Todos queremos Que el gobierno Nos resuelva todo Pues ni modo El gobierno Tiene que hacer Las amnistías Tienen que ocurrir Hay gente que no tiene dinero Para pagar impuestos Y tiene que pagar impuestos O no tiene dinero Para pagar la luz Pero deberían de hacer Un promedio Por colonia Ver Cómo es el nivel Económico De cada colonia Porque a veces Es injusto Que en una colonia Bien humilde Les salga Aquel montón De dinero De un recibo Telefónico Quizás también Es porque Muchas veces La gente Por no pagar la luz Manipula El contador Se pega Directamente Tiene la energía De la calle Y todo eso Completamente Descontrola A los contadores Y cuando ve Va el que revisa El aparato este Le pone Unas cantidades Exorbitantes Y no es porque Está robando El que va A revisar Los contadores Porque Cómo le puedes Dar dinero Para que no te reje A menos que le digas Tiene 500 pesos Y no me cobre nada Así que salgo Con 10 lepiras No pueden Porque hay un promedio De conteo De kilowatts Gastado por la persona No creen ustedes Que deberían De pensar Esta gente De no hacer Un promedio Sino que evaluar Las colonias Para que la gente No salga tan afectada Da pesar Que mucha gente Ha sido Lastimada Porque muchas veces Por ejemplo Hay gente que va a pagar La energía eléctrica Le cobran No sé si son 300 O 500 lepiras Por la reconexión No llega al ENE Le dicen 3, 4 días Para conectar Que low Que pasó ahí Con la ENE La ENE te dice eso Cuando llamas A la terminal En 3 días Le van a conectar Su luz ¿Cómo puede estar Una persona 4 días Sin luz? ¿Cómo puede? Y va a pagar multa Entonces viene la gente Pide a alguien Que se la instale Y después viene la disculpa Y le dicen Que usted está robando luz Porque el contador Estaba patas arriba Es puro cuento De camino real Definitivamente Hay mucha gente Que está jugando Sucio por ahí Y eso no es justo Bueno Hablando de todo un poco Ya hablé Ya hice la crítica ¿Verdad? Bueno También quiero recordarles Que en esta temporada De lluvias Ustedes saben Cómo está el clima Y todo Por favor Gente no bote basura A las calles Respeten Pongan en bolsa Separen Dos bolsas Una donde haya comida Y otra donde haya Plástico Vidrio Y otro tipo Para que Lo recojan También ojo Pero los recogedores De basura Uno clasifica La basura Y ellos cuando llegan Al carro Abren todo Y todo se revuelve Entonces No sé Cómo podemos hacer Para educarnos En estos términos De cultura ambiental ¿Verdad? Bueno Quería comentarles Que este viernes También fue presentado De manera oficial El programa 11 mundialista De Canal 11 Estuvimos en Nova Centro De Tegucía Para que El sistema de cines Metrocinema De Nova Centro Bueno Ahí llegó En una sala Estaba repleta Llegaron clientes Representantes De agencias De publicidad Gerentes De bancos Y realmente Que la propuesta Es buena Tenemos talento Humano De primer calidad En este programa Que sale De lunes a viernes A las 6 de la tarde En Canal 11 Es un programa Que tiene una bonita Escenografía Tiene buen sonido Buena dirección De cámaras Y tenemos gente Talentosa Ludwin Guardiola Está el maestro Primitivo Maradiaga ¿Verdad? También ¿Quién más está ahí? Manuel Galicia ¿Quién es el otro? Está Arnold Cruz El guapo Arnold Cruz Que fue jugador De fútbol Y ahora como que Es el gerente De Conapid Creo que es ahora Qué bueno ¿Verdad? Arnold Cruz Y también está El doctor Jimmy Arturo Rodríguez En el elenco Que están ahí Junto A la guapísima Mariela Rodríguez Ellos son No se me queda más nadie ¿Verdad? Son 4 presentadores 5 Entonces Ellos están presentándolo Muy bien Estuvimos en los cines Estuvo el gerente general De Canal 11 Don Daniel Don Daniel Mejía La gerente de comercialización Cintia Celaya Todos los ejecutivos Una alegría impresionante Me encantó La presentación Súper emocionado Era bien animado Estuvo bien bonito Una tarde En el cine Viendo toda la propuesta Y ahí ofrecieron Los paquetes Para que ningún cliente No le ponga defecto Y compre Este programa Que ha sido Muy exitoso Desde que comenzó La semana pasada Veamos Tomas Vamos a ver si Alex Cerrato Nuestro editor Nos logra poner Todo lo que pasó El ambiente ahí Todo lo que hubo Bueno Artistas De todo había Invitados Publicistas Invitados especiales Bueno Y los presentadores Del programa en sí Que era Quique Rosa Y Elena Álvarez Muy bien Felicito a Elena Álvarez Porque hoy si la miro Comprometida Con lo que hace Con el canal Elena estaba muy bien Guapísima siempre Ella Y bueno Quique Rosa Ya se sabe Que es un gentleman Cantante Es un chavo Que canta muy bien Tiene una voz Poderosísima Y los dos Funcionaron muy bien Por ahí andaba Blanca enamorado Dando función Andando en todo Ya Monchita Conchita Monchita Andaba para arriba Gabriela Bordoñez también Estefany Rivera Que es la nueva Del grupo También guapísimos Vestidos con camisetas Que decían Que decían Once Mundialistas Saludamos A Arlon Rodríguez A Cintia También a Cintia Zelaya También a Anansita Valladares Que es nuestra Querida amiga Anansi Arlon Ceguera Bueno Estaba todo el mundo Se los digo Estaba Toda la gente Trabajando Y así es Un canal va a salir adelante Y todo el mundo es unido Porque este canal Tiene programación De primera Miremos algo De lo que pasó En la presentación De Once Mundialistas Entusiasm Una vida Live it up Cause you don't get it twice Strength in numbers Is a force We can max We raise our flags And put our pride On our back We feelin' like A champion When we shine our light We got the power Make donation Correct One life Live it up Cause you got one life One life Live it up Cause you got one life One life Live it up Cause you don't get it twice One life Live it up Cause you don't get it twice One life One dream One moment One team One you Lights high Thousand roadblocks One shot One truth No fears One flag All year We've been waiting for this All year We all at We right here Ya empezó la rumba Y estamos celebrando Todo el mundo Que me levanté la mano Estamos vivos Hay que disfrutarlo Y nadie me detiene Porque yo no sé parar Now, now One life Live it up Cause we got one life One life Live it up Cause we got one life One life Live it up Cause you don't get it twice One life Live it up Cause you don't get it twice ¿Cómo es un verano con Lipton? Bueno, primero empecemos con esto Y mucho de esto Los amigos Y claro Él Encerrado No Tampoco Ahora sí Listo Y definitivamente No puede faltar Lipton Mucho Lipton Porque va bien con esto Y esto ¿Quién dice que no? Uy Muchos amigos Y mucho sol Así es un verano con Lipton Se va a armar la potra con Van Rural Se va a armar la potra con Van Rural Se va a armar la potra con el millón de Van Rural Disfrutemos la fiesta del fútbol mundial El balón va a rodar, vas a pronosticar Y con Van Rural premio vas a ganar El mundial del millón Van Rural Te trae muchos premios A ti es que viene la mundialista por solo 10 lempiras en agencia Van Rural Y ganas de más de un millón de lempiras en premios Se armó la potra con el millón de Van Rural La potra con Van Rural Regresamos, regresamos a Extra TV Bueno, hoy estamos con programa completo La semana pasada hubieron partidos Hubo tanta cosa, ¿verdad? De la MLS Que el canal lo transmite también De esos partidos exclusivos Bueno, las telenovelas en Canal 11 están buenísimas La franja de las telenovelas de Canal 11 durante la tarde Son buenísimas La novela esta, Elif, me encanta esa niña Bella la niña Me encanta la trama turca que tiene esta telenovela También la telenovela brasileña ¿Cómo se llama? La vida sigue Es un drama muy bonito La actriz Fernanda Vasconcelos Bellísima esa niña Y Rafael Cardoso que es el protagonista también Son dos actores de primeros jóvenes Pero están trabajando muy bien, ¿verdad? Y Marjorie Estiano que es la otra hermana También es una actriz muy reconocida De teatro en Brasil, de cine Ellos son actores de primera Bueno, la Globo que produce esta telenovela Tiene una calidad escénica de primera En todos los sentidos Bien ambientados los actores actuando Y el doblaje me encanta Porque es en portugués Pero usted lo siente de primera Así que la vida sigue Es una telenovela que recomiendo ver Todas las tardes después del IF Creo que esa es como a las 2 de la tarde Aquí en Canal 11 Como para la gente que ya trabajó toda la tarde Quiere ver algo relajante Una telenovela para seguir Vale la pena que sigan la vida sigue Vale la pena Vale la pena de verdad Pero hablando también de Revolviendo, ¿verdad? Ahora hay tantos programas Con nombres bien raros ¿Verdad? Solo hay uno que dice Que llama Pelame la Tusa Algo así En un canal yo ¡Wow! Que Pelame no sé cuánto El otro arroz con mango Alok Que montón de programas así Exóticos ¿Verdad? Exóticos La gente ahora en Honduras Estamos utilizando la apología De cómo hablar como caliche Pero también La televisión tiene que tener Un poquito más de respeto O sea que los programas Tienen que tener contenido No ser tan visceral Yo pienso que Que la gente puede decir la verdad Pero sin ofender A llegar a atrocidades Y todo Programas así que dan Realmente la pena Vale Da pena Bueno Hay muchos elementos nuevos En la televisión Mucha gente linda Mujeres bellas Chavos guapísimos también Pero el renglón juvenil Está un poco olvidado No hay mucha propuesta Porque los chavos Entienden aquí Que para tener un programa De televisión Juvenil Hay que hablar de video Todo el tiempo Y contar la historia Yo pienso que Los programas juveniles Deben ser más constructivos Deber mucho más cosas Más plática Más Más contenido De conversación Acompañado de música Acompañado de videos Acompañado de noticias Que Afectan a los jóvenes Oírlos Escucharlos Es muy difícil Pero yo estoy esperando Que hayan programas Así El programa de nosotros De la tarde Online Es un programa que está pegando Está bonito Tiene buen contenido Gabriela Galeas Lo hace muy bien Carlitos Alegría también Pero siento que todavía Pero siento que todavía Los programas juveniles Están todavía Les falta mucho Hay que olvidarse De aquella etapa De ¿Cómo se llama? De este canal NTV Que era todo Tanto es ese NTV Ya no es ni la sombra De los 20 años atrás Ahora en TV Es mucho reality Reality vulgar Es donde la gente Se agarra del pelo Ay es fatal Como Laura en América Todos esos chunches Que han salido Esos programas Que salieron de los 90 Para acá Vinieron a matar la televisión Y las narco novelas Ni se diga ya Ya como que basta Mejor hay ver Historias bonitas En televisión Porque vale la pena Bueno Como les decía También los chambres Esos escándalos Cuando la gente Se agarra En público Y las cámaras Lo agarran Bueno Todos los canales Pasaron la pelea Del Chele Castro Con Jorge Iescas La verdad que se insultaron Se dijeron Y después ponen un video Donde están pidiendo Toda la gente dice Es verdad Porque la gente Lo lleva tan a serio Que quisiera Que la gente Se golpeara Estamos a ese grado Que la gente Está pidiendo Violencia Visual Audiovisual Y eso no es correcto La televisión Tiene que tener Un poco de censura Y si a esta gente Que a esos shows Le dan todo ese protagonismo Mejor que vayan a hacer cine Cines de esos De vulgares Pues Películas Clase B No es para todo público Clase C No llega Con todo lo que se dice Y después Toda la reconciliación Fue un show muy triste Yo conozco A los dos Diputados Que estaban en discusión Me dio pesar Porque eso lo sentí Como decían aquí Vieja rabalera Peleona Peleando con la vecina Por cualquier cosa Que se agarran a golpes Y todo Ese tipo de cosas Y la gente Lo que me da más lástima Es que la gente Espere Que va a haber Más violencia todavía Eso no está Está como de loco Esta cosa está de loco Bueno Otro de los videos Comentados de esta semana Aparte De lo que pasó En Guatemala Todo este desastre En Guatemala Que ha afectado A los guatemaltecos Y que todos estamos Nosotros Muy sentidos Porque si nos pasara A nosotros Y nadie nos parara Bola Sería ilógico Pero todo el mundo Está con Guatemala Nosotros también Por lo menos En nuestras oraciones Porque no nos queda De otra Si no podemos dar Por lo menos Demos esa muestra De solidaridad Bueno En un capitalino También Ocurrió lo que fue La agresión Que le hicieron Al abogado Marvin Ponce El exdiputado Ex asesor presidencial Y todo Marvin es un hombre Que habla la verdad Que dice Todo lo que él piensa De lo que quiere ser Y todo Es un hombre normal Piensa Pero la gente Ha llevado muy a pecho Lo que él dice Si no están Ellos de acuerdo Con lo que hacen La gente quiere Agredir a las personas En la calle Pues a él Dos muchachos Lo quisieron Asaltar Según propias Palabras de Marvin Que me lo dijo a mí En el mall Multiplaza El Tegucigalpa Que dos chavos Lo siguieron Desde cuando salió En la parte De la banca O sea En el área financiera Donde están los bancos Él fue a retirar Un dinero No sé qué Y de repente Dos chavos Uno que era músico Que andaba con guitarra Y el otro no sé Comenzaron a pedirle dinero Y lo vinieron Lo vinieron siguiendo Y entonces Él se molestó Y los chavos Lo comenzaron a heredir A quererle Y le tiraron una patada No pasó nada Lo salió defendiendo Una muchacha Que le dijo ¿Qué les pasa? Lo que aquí Quiero llamar la atención Es la seguridad De los moles La gente entra En los moles Entra cualquier persona Pues Por ejemplo Mall Multiplaza No es así Yo veo guardias por todos lados Y no solo circulan En las entradas Están en todas las áreas Circulan Por ahí andan Como cualquier comprador Pero andan vigilando En este mol Parece que no fue así No sé cuál mol fue el que pasó esto Y qué lástima Que este señor Están realizando Este evento Verdad Que a la gente Que compra productos En cualquier supermercado La colonia Que esté en Tegu San Pedro Y donde haya Y participa Por una cierta cantidad Le daban La oportunidad De estos premios Que daba Lipton Los ganadores Recibieron en esta ocasión Pasajes para pasar Fines de semana En Punta Cana República Dominicana Yo me lo hubiera querido ganar Y yo ¿Qué compro? Del Lipton Supermercado de la colonia Y yo compro Pues estuvo bien bonito Estuvimos en la terraza De Mall Galerías Ahí estaba Marisa Maradiaga Y también estaban Los otros Representantes De Harold Lobos De la colonia Ejecutivos Medios de comunicación Para hacer oficialmente La entrega El premio Cada una persona ganó Boleto doble Para ir a Dominicana Con todos los gastos pagados O sea que la gente va A pasear Qué bonito La promoción Además Este Lipton Es una delicia De tomar De compartir Con los amigos Y nosotros también Les gustamos Por ahí vimos Bastantes caras conocidas Francia Reyes De bueno Ahí por ahí andaba Alex Lagos Para variar Alex Anda en todo Gustavo Mendieta Sara Álvarez Andaba bastante gente De los medios de comunicación Cubriendo esta entrega De este premio De Lipton Y como nosotros Tenemos Lipton Lipton es parte De nuestra casa Queríamos mencionárselo Verdad Aquí están unas imágenes Que yo tomé Les cuento que la presentadora Se llama Wendy Membreño Que es la imagen Que presenta Los eventos De Lipton Bellísima Wendy Membreño Es originaria De San Luis Santa Bárbara Una belleza Patepluma Tenía que ser Ahí los dejo Con esta imagen Y me voy Porque ya regreso Para que hablemos De moda En este programa De Extra Tene Tengo un pelo Amalado Yo te la dejo Olvidar tu pasado Sé que lo haces bien Sé que lo haces bien Vale Va a amanecer Va a amanecer Va a amanecer Va a amanecer La cintura Pegante conmigo El ritmo Deja sin La cintura Y solo dejaste llevar Por la cintura La cintura Aún no importa Que nos vean moviendo La cintura La cintura Es tu boy El becone de moda Yo a Iable 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 Se va a armar la potra Con Banrural Se va a armar la potra Con Banrural Se va a armar la potra Con Banrural Se va a armar la potra Con el millón de Banrural Disfrutemos la fiesta Del fútbol mundial El balón va a rodar Vas a pronosticar Y con Banrural ¿Por qué vas a ganar? El mundial del millón Banrural Te trae muchos premios A 10 mil a mundialistas Por solo 10 lempiras En agencia Banrural Y ganas de más de un millón De lempiras en premios Se armó la potra Con el millón de Banrural La potra Con Banrural Se va a armar la potra ¿Cómo es un verano con Lipton? Bueno Primero empecemos con esto Y mucho de esto Los amigos Y claro Él Encerrado No Tampoco Ahora sí Listo Y definitivamente No puede faltar Lipton Mucho Lipton Porque va bien con esto Y esto ¿Quién dice que no? Uy Muchos amigos Y mucho sol Así es un verano Con Lipton Regresamos a Extra TV Bueno Como les comentaba En el inicio del programa La moda está bien versátil Ahora las personas Se visten como les gusta Lo que están cómodos Pero siempre hay una tendencia Que marca Cómo es lo que Para andar a la moda Por decirlo así Verdad Mucha gente No le para bola La moda La gente usa lo que le conviene Lo que le gusta Hay gente que se viste De blanco Hay gente que se gusta vestir Solo de negro Hay gente que le gusta Vestirse de colores Bien vibrantes Otras que colores suaves Eso determina el carácter De las personas O la manera que le gusta Que la gente lo vea Porque una cosa Es que uno se viste ¿Verdad? Yo les digo a la gente Uno se viste Para que lo vean los demás Yo por ejemplo Mírenme a mí Hoy Ando casi de rojo ¿Les parece? Mi saquito Ando bonito Todo Pink Casi Y bueno Ando con flores Las combinaciones Y las tendencias Son las que usted desea Pero siempre hay ciertas cosas Que uno hay que respetar ¿Verdad? Porque uno puede terminar Usando una ropa de los 70 En pleno 2020 A veces Queda bien Si la persona defiende Ese estilo Él no está fuera de lugar O ella no está En fuera de lugar Pero también Siempre queremos vernos Así como uniformados Y la moda En los últimos tiempos Se ha convertido en eso Por eso vamos a hacer un viaje Con diseñadores De varios países Para que ustedes Vayan viendo Que es lo que están proponiendo Pero ahorita quiero mostrar Moda primero Moda casual Internacional Europea Vamos a ver Como se están vistiendo Los europeos En esta temporada ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos a Extra TV, bueno Ban Rural está en una promoción, la promoción mundialista de Ban Rural está de primera, para el millón de Ban Rural como lo dice, usted puede participar con la compra, nada más por Diel Empira usted puede ir al banco, hace una quiniela, apuesta por los equipos ganadores de la copa, del mundo que ya viene, oiga me estaba viendo yo las imágenes de Rusia, los hoteles que están cerca, los que están promocionando, quedo impactado, me encantó este tour de los hoteles, cómo ofrece la calidad de los hoteles, hoteles impresionantes del estilo del otro lado del mundo, porque Rusia es un país muy helado, ahí hay frío, hay clima frío casi todo el año, inclusive ahorita la copa en esta temporada está medio tibio, pero no es que está como nosotros aquí de 30 grados allá, caliente 20, imagínese nosotros con frío, bueno Rusia está de moda, está porque viene la copa, la próxima semana comienza la copa del mundo, y yo, bueno yo ya me declaré, yo voy por Brasil, espero que Brasil me limpie la cara porque perdió y Dios le dieron grandes humillaciones ahorita, por favor Brasil, Neymar estoy confiando en ti, o sea que te conviertas en la estrella definitiva de este mundial 2018, bueno, hablando, seguimos hablando de moda, verdad, que yo quería mostrarles a ustedes la moda, que les mostré primero la moda casual, ahora quiero mostrar un poco más la moda elegante, estamos en épocas de fiesta, de medio año, porque ahorita las escuelas bilingües se están graduando, muchas muchachas están buscando que los vestidos, que las haga sentirse como princesas en la noche de su graduación, a mí me da lástima que el hondureño se quiere vestir muy lleno de cristalería y todo así, los colores muy beige y todo eso, y a veces pienso que esta ropa queda bien en una estrella de cine, pero para una chava que tiene 15 años, vestida como si fuera novia, no me gusta, por eso quiero ver la moda internacional de alta costura en este momento. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es un verano con Lipton? Bueno, primero empecemos con esto. Y mucho de esto. Los amigos. Y claro, él. ¿Encerrado? ¡No! ¿Tampoco? ¡Ahora sí! ¡Listo! Y definitivamente no puede faltar Lipton. ¡Mucho Lipton! Porque va bien con esto. Y esto. ¿Quién dice que no? ¡Uy! ¡Muchos amigos! Y mucho sol. Así es un verano con Lipton. Y con Banrural. ¿Por qué vas a ganar? El Mundial del Millón Banrural te trae muchos premios. A 10.000 y la mundialista por solo 10 lempiras en agencia Banrural. Y ganas de más de un millón de lempiras en premios. Se armó la potra con el millón de Banrural. Se armó la potra con el millón de Banrural. La potra con Banrural. La potra con Banrural. Un. Ese soy yo en Twitter. Y también estoy en Facebook. Me pueden buscar. Y si no, visite mi página www.miguelcaveronevachn.com Estémonos en contacto. Pongámonos en contacto. Hablemos. ¿Verdad? Platiquemos en qué puedo ayudarles. Dónde puedo y quiero participar. ¿Verdad? Llámeme. Escríbame. Yo acepto cualquier sugerencia para ayudarles definitivamente. En este país hay que dar un poco de lo que sabemos. ¿Verdad? Para que avance nuestro país. Para que colaboremos. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar de manera voluntaria a mucha gente. Lo he hecho en los últimos 30 años. Y ahora lo seguiré haciendo. Para despedirme. Antes de venir y decir adiós. Quiero presentarles un video nuevo. De uno de los cantantes de los bohemios. Que antes se llamaban bohemios del reguetón. Nono y Jambé. Los dos vocalistas principales de este dúo hondureño. Muy exitoso. ¿Verdad? Que están en toda la fiesta ustedes. Fui a los 15 años de Copa. Ahí estaban los bohemios. Fui no sé dónde. Ahí estaban los bohemios. Pero es que son muy queridos. Marco y Jambé. ¿Verdad? Son muy queridos. Pero Jambé. Hoy estaba escuchando a alguien que decía. Cuando un artista de un dueto, de un grupo. Está lanzando música solo. ¿Será que se quiere separar? Ya. ¿Quieres lanzarse como solista? Vamos a ver si. Bueno, Jambé grabó un disco. Un video que se llama Loco. Y aquí está para que lo vean. Es la propuesta musical de este integrante de los bohemios. El Loco de Jambé. No. Mr. Jambé. Aquí está Mr. Jambé. Loco. Y sale bien loco Mr. Jambé ahí. Música. 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 Necesito son cuidados intensivos de tu parte Corazón, que tú seas mi enfermera y el mánico no es drogar Y la camisa de fuerza, ya me la pueden quitar Porque de tus besos, yo no me quiero escapar Y la camisa de fuerza, no la necesito más No, 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 porque sin tus brazos Corazón, que te quiero evitar Porque tú tienes el remedio para el dolor Porque tú tienes esa cura para el desamor Y esta locura, cura, cura, ya no se cura El remedio para el dolor y la cura para el desamor Y esta locura, cura, cura, ya no se cura Loco, loco, yo por ti estoy loco Bueno, regresamos, ya es el final de este programa Quiero agradecerles a ustedes el placer de su atención Los espero la próxima semana porque vamos a seguir hablando de todo un poco Y recuerden ver la programación de Canal 11 Ahí está, bueno, Moisés No, Moisés ya pasó Me llamó Josué y la tierra prometida Es que a mí Moisés y los diamantes también me gustó más Y lógicamente lo invito a los que tomen del Lipton Que es una manera deliciosa de refrescarse en cualquier momento Porque lo merecemos Tomamos Lipton de la manera que nos gusta Miren que estoy medio ronco Pero es que esos calores han estado así Yo no puedo estar en un lugar muy encerrado porque me asfixio Me encanta el aire natural Por eso le pido a Dios que este país se reforeste Que volvamos a recuperar ese clima maravilloso Que hemos tenido Honduras, Tegucigalpa Tiene uno de los climas más bonitos y mejores del mundo Aunque usted no lo crea Esta es una ciudad en que usted puede dormir sin aire acondicionado Sin ventiladores De manera natural ¿Verdad? Es necesario El calor, el frío, la lluvia, el viento y todo Menos que sea así de manera destructiva Bueno, unámonos en frases O mejor dicho, reuniones Donde podamos orar por nuestros hermanos guatemaltecos Que han sufrido este embate de la naturaleza Esperamos que Honduras nunca pase eso Hemos sido bendecidos en no tener tantas cosas dentro del país Bueno, solo los huracanes que es muy difícil El calentamiento global ha provocado más desastres naturales Que nunca en los últimos 50 años Pero porque el hombre ha destruido la naturaleza Entonces le pido a usted cuidar el agua No la bote Ahorre energía eléctrica Apague el foco Encienda el planeta Porque entre más luz artificial hay El planeta no descansa Los ríos contaminados pueden ser limpiados Pero si nos proponemos No tire basura a la orilla de las quebradas De los ríos No sea así Por favor Y por supuesto Sea una persona mejor Sea propositivo Y dígale a sus seres queridos Los quiero mucho Así como los quiero de ustedes Que están viéndome siempre En los últimos 18 años En este programa Los he acompañado Miren, estoy todavía Porque ustedes están ahí Si ustedes están ahí Voy a estar siempre en Extra TV Aquí en Canal 11 La Señal de la Nación Los quiero mucho Y les mando un abrazo Del tamaño de este mundo Redondito Para ustedes Hasta luego La cintura Vente conmigo al ritmo De la cintura Y solo déjate llevar Por la cintura La cintura Aún no importa Que nos vean moviendo La cintura De hace años Que voy a la disco Una mujer como tú Nunca había visto Que se tenea Así suavecito Tranquilita Y si se baja Al piso Esa mujer Eres tú Me encanta Tu actitud Baila Te quiero ver Esto apenas comienza Pa' amanecer 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 Pa' amanecer